Con una técnica muy sencilla, utilizando agua y jabón o bien solución hidroalcohólica si disponemos de ella, podemos realizar esta higiene de manos invirtiendo un tiempo con agua y jabón, alrededor de 60 segundos. Primero nos mojamos las manos, dispensamos el jabón necesario sobre la palma de la mano de acuerdo a la superficie de la mano para que sea suficiente, lo extendemos un poquito y procedemos a realizar fricciones, movimientos de fricción con los dedos entrelazados, con el dorso de una mano sobre la palma. Siguiente movimiento serían manos entrelazadas, palma con palma y seguimos realizando estos movimientos de fricción. Después, dedos contra dedos, puños cerrados y friccionamos el dorso de los dedos contra la palma de la mano contraria. Siguiente paso, rodeamos el pulgar con la palma de la mano contraria y realizamos también movimientos de rotación y fricción para limpiar esta zona. Y después, friccionamos con movimientos de vaivén la punta de los dedos sobre la palma de la mano contraria para limpiar también los espacios que hay entre las uñas. Una vez hecho esto, nos aclaramos las manos, cogemos papel secamanos y cerramos con este mismo papel el grifo.